Mi nombre llama le, le, le ha vuelto? Si, si, si Ne, si, ne, si Ch, si I, you, me, me, he, she I, you, ye, we Si, 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 si Adelisio, ¿no saben o si escucha el sinedrón? He... ...wag... He... Very good, you get it right ¿Qué pasa? ¡Jeana! ¡Muingo! 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 ¡Aperte! ¡Muingo! ¡Muingo! ¡Hale! ¡Pusamos! ¡Ai! ¡Chi! ¡Cat!